Que no me faltes tú, Nicky Jam En estos días el cantante de música urbana Nicky Jam sorprende a todos al jugar un video en su cuenta de Instagram interpretando la canción Que no me faltes tú, original del dúo Juanpa y Lenny que se desprende de su primer álbum titulado Cara a Cara grabado en el año 2007. Que no me faltes tú es de la autoría del dominicano Lenny Salcedo. En dicha publicación el video es acompañado del siguiente comentario, Mi Dios, que se destruya todo menos tú Mi gente, vamos a salir de esto Pero que no me faltes tú Ni tu aliento, ni tu olor Ni las notas más hermosas Que se produce con tu voz Que se destruya el cielo azul Pero que no me faltes tú Que no se acabe la esperanza De verte cara a cara a mi Jesús Que se destruya todo menos tú Al momento dicha publicación ya tiene varias instrumentaciones por todas las redes sociales acompañando la voz del cantante Una de ellas es la siguiente Quiero que no me faltes tú Ni tu aliento, ni tu olor Ni las notas más hermosas Que se produce con tu voz Que se destruya el cielo azul Pero que no me faltes tú Y no se acabe la esperanza De verte cara a cara a mi Jesús Que se destruya todo menos tú Que se destruya todo menos tú Y no se acabe la esperanza De verte cara a cara a mi Jesús Que se destruya todo menos tú Que estaré tuya, todo menos ti Somos vida, somos life